La Hora del Turismo Online Especial Elecciones 2019 Análisis, seguimiento, resultados del escrutinio desde el primer minuto, conexiones en directo con las sedes de los partidos y entrevista a los candidatos. Prepárate para vivir el desarrollo y pospartido electoral en Mediaseven TV, la Hora del Turismo Online. La comunicación del futuro ya está aquí. Gracias por ver el video.